La investigación comenzó prácticamente el mismo día y ya lleva casi un año. Esclarecer qué pasó con el Caza 212 se ha convertido en una novela de misterios. Al inicio hubo una sola pregunta. ¿Quién fue el piloto de la nave? Primero se creyó que era la teniente Carolina Fernández, hasta que se estableció que fue Juan Pablo Mallea. Salieron a la luz pública algunas bajas calificaciones y su presunta falta de experiencia. La Fuerza Aérea respaldó al fallecido funcionario. No es justo que se juzgue la calidad profesional de una persona según los episodios vividos como estudiante, sin considerar su desempeño profesional. Pero surgió otra polémica, el estado de la aeronave. El comandante jefe de la FACH declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja. La institución proclamó el secreto de la investigación, creando nuevas dudas. Aquí no va a haber defensas corporativas y el único objetivo de la institución es de que se llegue a una verdad absoluta. Esta investigación está bajo secreto de sumario. Y desde el punto de vista legal, la Fuerza Aérea tiene la obligación de mantener reserva respecto a determinada documentación. Pero el hecho es que el accidente tuvo consecuencias internas. El primero en caer fue el general Carlos Bertens. Renunció debido al retraso en la entrega de información. Una vez más, las críticas se centraron en la institución. Aquí hay falta de transparencia y negligencia, lo que es inaceptable para la Fuerza Aérea de Chile. Dos semanas después, la FACH entregó su sumario administrativo y anunció sanciones. Dos generales y un comandante fueron llamados a retiro. La indagatoria reveló que hubo errores en plan de vuelo y falta de evaluación de condiciones técnicas, entre otras. Cautela, mucha prudencia, pero también sentimos que es un buen avance. No esperábamos, digamos, que se hiciera una investigación interna tan exhaustiva. Sobrepeso, la atrizadura de un ala o las malas condiciones climáticas eran parte de las interrogantes del caso. Finalmente, un informe de la empresa fabricante determinó que el viento y la baja altura del vuelo influyeron en el fatal accidente. Son razones copulativas, digamos. Tienen que concurrir ambas. Y este martes, a casi un año de la tragedia, surgen inesperadamente nuevos detalles. Y los cuestionamientos son investigación marcada por los vuelcos. Sofía Aravena, CNN Chile.